Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Y me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Ese orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que yo no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Y un cordial saludo para mis buenos amigos En el estado de Chihuahua Oiga Y arriba Juárez Y echenle duro venado del valle Claro que sí Con el estilo duranguense Oiga Y echenle tu tambora Sonido tequila Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por la mala Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves Lo que resultas Yo no quise ser malo Pero tú Tienes la culpa Es que tú Ya de mi no te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú A mi espalda Me hiciste traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer Que trincada Me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Tienes la culpa Y me subimos Lo que hacer Tienes la culpa Y me chiste traición Y me despedir Y me pidas